Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Estoy en las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral para dar inicio a este diplomado en epistemología jurídica. Hemos estado platicando, bueno, hace un par de días, platicamos sobre los fundamentos epistemológicos de los derechos humanos. Y el día de hoy daremos continuidad, vamos a hablar en esta segunda parte, sobre precisamente los derechos fundamentales que presenta nuestra Carta Magna. Si ustedes recuerdan, hemos estado platicando, principalmente, evidentemente, provoqué en una primera sesión la idea de, la idea de si por instintos naturales o por condición natural de nuestra biología teníamos una serie de derechos fundamentales. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es, epistemológicamente, ¿dónde nacen esos derechos? ¿Qué naturaleza tienen esos derechos? Si ustedes me permiten, voy a presentar unas láminas que... Sí, perdón. Ay, perdón. Tengo una pequeña oreja. Es un bañanero. Ya. Vamos a presentar unas láminas que yo creo que revisemos. Aquí está. Voy a compartir con ustedes unas láminas. para que veamos dónde podría estar el origen de los derechos fundamentales. Epistemológicamente, ¿dónde se puede estar? Hay algunos autores. Voy a presentarles esta lámina que creo que... Ay, Dios. Está bien. Ay, no sé por qué no voy a compartir. A ver. Aquí está. Vamos a ver. Hemos visto algunos aspectos que podríamos considerar que son aspectos biológicos. Bueno. Quiero presentarles aquí a un par de autores que son Avicena, Averroes y acá tenemos a Tomás de Aquino. a Santo Tomás de Aquino. Y estos autores que ustedes ven aquí son autores medievales. Avicena, pues como verán ustedes, es del 980 al año 1000. Averroes es del 1100. Son árabes que se dedicaron a hacer comentarios a la obra de Aristóteles. Ahora bien, ¿por qué hablo de Avicena, de Averroes y de Aristóteles? Bueno, es que a partir de estos autores se empezó a generar toda una teoría y un planteamiento sobre si tenemos facultades o derechos fundamentales en nosotros. Y aquí diríamos que estos autores plantean una epistemología es una epistemología de los derechos fundamentales desde el punto de vista filosófico aristotélico. Ya no hablaremos de biología, ahora hablaremos de filosofía. Y caeremos en unos minutos más antes de que acabe esta sesión, ¿no? En unos minutos más en el planteamiento jurídico contemporáneo. Avicena y Averroes comentan unos pasajes de la obra de Aristóteles en donde la pregunta que se hacen es ¿tenemos facultad para hacer algo? Y aquí déjenme plantearles este tema de esa forma. Cuando hablamos de la facultad de hacer algo, cuando hablamos de la facultad de hacer algo, la palabra en latín que se utiliza es use. Use es la posición que se tiene para hacer algo. Use incluso es un término que podemos analizar geométricamente en un ángulo recto, digo, en un triángulo rectángulo, uno de los ángulos es un ángulo recto. Ese ángulo recto es de 90 grados. si uno de los ángulos tiene 45 grados, ¿cuál sería el use del otro ángulo que falta? ¿Cuál es el use del otro ángulo que falta? El otro use del ángulo que falta es qué posición tiene el otro ángulo, de qué posición estamos hablando y a partir de esa posición uno tiene facultad, diríamos, esta es la idea clásica del derecho romano sobre el use, el use es dónde estás colocado en relación con qué y eso es lo que puedes hacer o no puedes hacer. en ese caso como la suma interna de los ángulos de un triángulo son 180 grados si un triángulo rectángulo tiene en un lado 90 y en el otro 45 solamente le quedan al otro ángulo 45 grados solamente quedan 45 grados entonces ese es el use que le toca al otro ángulo bueno esta idea Aristóteles y Avicenna la debaten como cuál es el use cuál es la facultad que tienes en una situación Avicenna sostiene que una persona tiene esta facultad este use por su propia naturaleza fíjense que este es el argumento de este es el argumento esencial que maneja Avicenna por naturaleza nosotros tenemos el use para hacer varias cosas puedo ir a Chiambas puedo ir a Yucatán puedo ir a Quintana Roo porque yo tengo una facultad para hacerlo tengo la facultad para viajar en cambio Averroes es un poco más sutil porque dice Averroes hombre puedes ir a Chihuahua si sabes que existe Chihuahua pero si no sabes que existe Chihuahua no puedes no tienes a dónde ir para que tú veas qué facultades tienes tienes que tener conocimiento o estar en la situación todavía algo más más delicado en ese sentido podríamos plantear yo tengo derecho a divorciarme aunque no esté casado tengo derecho a a la educación de mis hijos si no tengo hijos Averroes lo que plantea es hay que estar en una situación hay que tener la situación para poder ejercitar el derecho si no es absurdo pensar que tienes un derecho en abstracto el derecho en abstracto no sirve a ver nos dice tú tienes un derecho para educar a tus hijos y comencemos porque tienes hijos y si no tienes hijos pues estamos hablando del alto vacío y el derecho no es una teoría el derecho resuelve situaciones prácticas entonces preguntarte si tienes derecho a heredar una casa de Acapulco a tus hijos sin que hayas tenido una casa en Acapulco y no tengas hijos es una hipótesis en abstracto no puedes tener un derecho sobre eso porque ni tienes la casa ni tienes a los hijos en Acapulco ni la casa en Acapulco Avicenna por el contrario dice si tú tienes esos derechos en tu persona ¿por qué? porque puedes así ejercitarlos bueno Don Scotto era un seguidor de las teorías de Avicenna y él pensaba que efectivamente todos teníamos derechos implícitos en nuestra naturaleza aunque no tuviéramos la condición o las facultades prácticas para que se diera como tal en cambio en el caso de Tomás de Aquino era mucho más averroísta tiene citas de Avicenna cita mucho a Avicenna pero parece que Tomás de Aquino se inclina más por pensar y creer en lo que decía Tomás de Aquino perdón Tomás en lo que decía Averroes Tomás de Aquino va en la línea de dependiendo del contexto y las circunstancias te otorgan o cuentas con esos derechos fundamentales la situación de estos pensamientos llegó 200 años después casi 300 años después a ubicarse en una polémica real cuando España ocupa las tierras de ultramar hoy conocidas como México y el resto de América Latina autores como Juan Ginés de Sepúlveda y Juan López de Palacios Rubios operaban el razonamiento en cuanto que el Papa Alejandro VI había dado permiso a los españoles y a los portugueses de navegar por esas rutas y tomar posesión de esas rutas que desconocían que hubiera allí esto a partir del viaje de Colón en ese sentido Juan Ginés de Sepúlveda y Juan López de Palacios Rubios sostenían en documentos como el requerimiento que los descubridores de estas tierras que son los representantes de Castilla tenían derecho tenían el Ius a ocuparlas porque el Papa Alejandro VI les dio el permiso y el requerimiento por ejemplo que utilizaba Juan López de Palacios Rubios daba el siguiente argumento Dios Padre Yahvé creó el universo la tierra y todo y el representante de Dios en la tierra es Cristo nuestro Señor y Cristo dejó y delegó su representación en Pedro en aquel pasaje del Evangelio o quienes no leen los Evangelios hay un pasaje en el que Jesús le pregunta a Pedro oh Pedro quien dicen que soy y el apóstol dice oh Señor algunos dicen que eres el profeta Elías otros dicen que eres tal eres Moisés y tú quien crees que soy yo Pedro le dice Jesús y Pedro le contesta Señor yo creo que tú eres el Mesías y entonces Jesús le contesta tu fe te ha salvado Pedro y en ti se fundará mi iglesia con esas frases del Evangelio se está diciendo que Pedro San Pedro es el representante y el vicario de Cristo en la tierra entonces el sucesor del vicario de Cristo que era San Pedro era el Papa Alejandro VI y al Papa Alejandro VI pues les había dejado esas tierras a los españoles y a los portugues por esa razón se le permitía a los españoles tomar posesión de estas tierras pero por el otro lado algunos autores como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto siguiendo a 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 Dicen no eso no es posible todos tenemos los mismos derechos y el mismo yus natural por naturaleza todos tenemos esta condición natural y todos tenemos los mismos derechos y los nativos de estas tierras mexicanas son propietarios de sus bienes y no se los puede quitar nadie si alguien se los quita hay que devolvérselos esta polémica indiana que ocurrió en 1535 está basada en los textos de Francisco de Vitoria en los textos de Juan Ginés de Sepúlveda de Juan López de Palacio Rubios de hecho ocurrieron en la Universidad de Salamanca son las polémicas salamantinas que se dieron entre 1935 y 1535 y 1536 finalmente el tema aquí esencial es que por primera vez en la historia la especulación filosófica se encontró con un problema real uno tiene por naturaleza derechos o no los tiene o los tiene circunstancialmente Juan de Gersón perdón voy a poner aquí una N Juan de Gersón le faltó una N Juan de Gersón dice este es un autor muy citado en el siglo XVI en el 1500 hasta el 1600 se citaba mucho a Juan de Gersón Juan de Gersón es un autor que habló sobre que si una persona tiene facultad para hacer algo entonces tiene el derecho para hacer ese algo la facultad te da el use por ejemplo si yo puedo respirar tengo derecho a respirar si puedo mover la mano tengo derecho a mover la mano es decir si tengo la facultad para hacer algo tengo el use para hacer algo es una idea natural esta idea que se da en Juan de Gersón entonces si uno puede caminar tiene derecho a la libre circulación si uno puede expresar ideas ¿no? viva la revolución francesa viva viva el rey viva Fernando VII tengo libertad de expresión y si puedo insultar a alguien también tengo derecho a insultar a alguien ¿no? en el caso de Juan de Gersón uno puede hacer lo que las facultades le permiten en este sentido por ejemplo si un perro puede ladrar tiene derecho a ladrar y si un gato puede maullar tiene derecho a maullar y por ejemplo si un perro le preguntáramos ¿tiene usted derecho a maullar? el perro no tiene derecho a maullar porque no puede maullar no tiene la facultad para maullar en el caso de Juan de Gersón este autor fue muy importante influye fíjense ustedes los años de vida que tuvo de 1363 a 1429 la visión epistemológica de Juan de Gersón es que si tienes la facultad puedes hacer las cosas un poco avicena y diremos que Juan de Gersón un poco también se influye por avicena tienes la facultad puedes hacerlo pero en el caso de Averroes en el caso del averroísmo tiene uno que estar en las circunstancias no tener la facultad sino tener las circunstancias diríamos que para Averroes es más limitable pero lo esencial es que Averroes diríamos que solamente hasta que tiene la situación tienes esa facultad igual que Tomás de Aquino lo diría entonces daría la impresión de que uno tiene derecho a que no lo secuestre hasta que lo haya secuestrado a uno y diga oiga usted no puede estarme secuestrando pero luego el que secuestró podría decir bueno pero yo tengo la facultad de secuestrarte entonces tengo derecho a secuestrarte esa es una polémica que se le genera a Juan de Gresón porque porque Juan de Gresón pues la verdad es que sí fue muy discutido y él decía sí, sí tienes esa facultad siempre y cuando dice tú tienes la facultad de secuestrar le diría al ladrón al secuestrador siempre y cuando tu secuestro esté orientado por la recta razón que la orientación de tu acto sea dirigido por una recta razón ¿no? si mi mi petición de que no tienen derecho a secuestrarme es en razón de la recta razón de que no tienen por qué secuestrarme pero ellos tienen una recta razón que les dice cómo sí entonces ¿para Juan de Gresón entramos en esta polémica? ¿tienes o no tienes la facultad? Juan de Gresón en ese sentido diría yo tengo esta facultad y tú tienes aquella otra yo creo que con este ejemplo de Juan de Gresón este autor del siglo XIV y siglo XV podemos entender una frase que enunció el abate de Salles que luego fue pulida por nuestro benemérito de las Américas el respeto al derecho ajeno es la paz el respeto al derecho ajeno es la paz ¿qué quería decir el abate Salles y luego qué quería decir Benito Juanes con esto? esta frase pone un límite en una serie en una serie de derechos fundamentales que Averroes Avicena y Juan de Gresón dicen que hay yo tengo un derecho dice Juan de Gresón tú tienes otro pero por mi derecho puedo transgredir tu derecho y aquí es donde entra precisamente el punto fin nadie discute que haya derechos fundamentales sino que lo que discuten son los límites de los derechos fundamentales cuál es el límite que tienes tú de tu derecho fundamental esa parte es la que quiero que vean en la sesión anterior hablamos sobre los instintos animales y naturales como si alguien los tuviera hoy estoy abordando el tema desde la filosofía parece que por pulsiones naturales tenemos necesidad de que ocurra algo y en razón de eso parecería que por nuestras necesidades biológicas tenemos esos derechos tenemos derecho a alimentarnos porque necesitamos alimentarnos por un instinto somos naturalmente libres a movernos en un ámbito de libertad entonces tenemos que luchar eso es nuestra naturaleza biológica la que nos dice y nos pide la libertad y en este caso estas facultades diría Juan de Gerson esas facultades él no conocía a Franz Sebán y a los etólogos animales pero decía si existe una pulsión natural porque tienes una facultad natural pues tienes un derecho natural nadie discutiría y yo diría en este punto que Juan de Gerson Francisco de Vitoria Avicena de un sescoto e incluso el mismo Averroes y el mismo Tomás de Aquino estarían de acuerdo en que en las circunstancias en las que estamos la gente tiene ciertos derechos fundamentales ¿no? a ser libre alimentarse ¿no? a tener una vivienda lo que lo que está en todo caso en discusión es hasta dónde están esos límites y esos derechos Hugo Grosio siguiendo las teorías de Francisco de Vitoria en su libro sobre la libertad de los mares mare liberum dice el papa podrá haber dicho lo que se le pegue la gana pero yo que soy inglés o yo que soy holandés Hugo Grosio era holandés pues aunque el papa le haya dado el derecho a los españoles yo por derecho natural tengo derecho a navegar esos mares los ingleses los holandeses decían Hugo Grosio tiene razón por derecho natural tenemos derecho a navegar esos aguas hay una epistemología de la libertad vinculada con la facultad de hacer algo siempre y cuando uno violente es el derecho del otro la exclusividad de algo podría darse en ciertos sentidos en cuanto a un derecho de patentes pero el mar ¿por qué tendría que ser exclusivo de alguien? es lo que dice Hugo Grosio en este caso Hugo Grosio plantea esta libertad y facultades básicas de derechos a partir de una condición natural que hay aunque a los españoles y a los portugueses lo que hacían los holandeses y los ingleses era piratería porque estaban usando rutas de navegación que el papa les había dado exclusivamente a ellos para empezar los anglicanos no son católicos y los holandeses tampoco respondían a la iglesia de Roma creo que eran calvinistas o una debilación del calvinismo en este sentido los holandeses y los ingleses tenían derecho natural a navegar esos mares aunque los españoles y los portugueses decían que no los tenían entonces en ese sentido pues hay derechos naturales que podían darse en el caso de Thomas Hobbes estoy haciendo una síntesis muy rápida de algunos autores filósofos que abordaron el tema sobre estos derechos fundamentales sobre si los teníamos o no los teníamos efectivamente parece que los tenemos pero el tema y les repito es cuál es el límite hasta dónde puedo llegar en el caso de Thomas Hobbes Hobbes utiliza una teoría que es la teoría de los cuerpos de hecho antes de escribir Lebercan él utiliza una teoría que se llama la teoría de los cuerpos denme un segundo me disculpen para Hobbes dependiendo de la naturaleza del cuerpo tenemos una naturaleza de facultades y Hobbes está de acuerdo en este caso con Gerson y con Avicena y con los autores si yo tengo estas condiciones tengo estas facultades y puedo hacer esto en el caso de Hobbes lleva al extremo el tema de Gerson y del derecho fundamental yo por derecho natural podría robarle la comida a otra persona porque tengo derecho a comer y para que el otro no me quite la comida que le estoy quitando tengo derecho a matarlo porque tengo un derecho natural a a comer y a no morir en este caso Hobbes coincidiría con con Juan de Gerson en el sentido de tienes la facultad tienes el derecho pero en el caso de Juan de Gerson la idea es pero tienes que estar dirigido por la recta razón y Hobbes aquí el tema que aborda me parece que es importante él cree que la razón es un poco débil dice Thomas Hobbes que el sujeto en esta naturaleza vive en un estado de barbarie pero también la razón le permite entender dos leyes fundamentales que pueden frenar esta violencia una cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra para lograr la paz y por el otro lado dice que uno acceda si los demás consienten es decir podemos llegar a un acuerdo y mientras se considera necesaria para la paz y la defensa de sí mismos a renunciar a nuestros derechos naturales hay que hacerlo y en ese sentido Hobbes dice la naturaleza el arte con el que Dios ha hecho y gobierna el mundo está imitado por el arte del hombre de tal manera que éste puede crear fíjese así como yo veo una planta puedo pitar una planta o puedo ver un árbol puedo hacer una escultura en un árbol puedo hacer una figura de barro de un árbol dice Hobbes puedo ver que Dios ha hecho la naturaleza un estado natural entonces dice Hobbes ¿por qué no creamos un estado artificial? dice puedo crear un animal artificial gracias a este arte gracias a este arte se crea el gran Leviatán que llamamos república la república el estado con un gobierno de Leviatán es una simulación es una simulación de un estado natural pero con la con la diferencia diría Hobbes de que en este estado artificial el estado controla esa pulsión y esa facultad natural te quito el derecho natural tú me vas a entregar tu derecho natural a matar y a privar de la vida al otro para satisfacer ciertas necesidades y yo me voy a encargar de controlar en razón de la paz tuya y la de nosotros y las otras para que puedan coexistir y yo voy a imponer una ley mucho más severa entonces en el caso de Hobbes los derechos naturales los derechos fundamentales pues parece que se van a ver mermados por por un estado de control un estado que llama el estado leviatán esta especie de monstruo marino contemporáneo a a Hobbes no sé si me van siguiendo en esta línea contemporáneo a Hobbes es Baruj Espinosa que nos va a cambiar un poco toda la jugada de estos asuntos antes de irnos a Baruj Espinosa porque a partir de Baruj Espinosa vamos a dar un salto muy grande hacia lo que son los derechos fundamentales como los pensamos hoy y esto es muy importante porque antes de de Espinosa Hobbes Aristóteles eh Dulce Escoto Avicena Berroes Tomás de Aquino plantean que si tenemos estos derechos naturales que los tenemos tenemos unos derechos por naturaleza que son fundamentales y tienen que estar protegidos en el caso de Hobbes dice es que tener derechos implícitos y facultades es igual que darte un revólver siendo un niño ¿no? y vas a matar a cualquiera nos puede hacer daño a todos es como si te dieran poder para destruirnos entonces Hobbes lo que dice es voy a controlar los derechos y les voy a dar derechos básicos a todos no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario incluso no sé si ven tal vez algún punto de contacto entre la facultad del primate que vimos la sesión anterior y esta idea que tiene Tomás Hobbes tal vez esto de que el hombre es el lobo del hombre o que por naturaleza tendemos a destruir habría que ver si el mico de la sesión anterior que quería su uva en vez de su pepino por hacerle la misma labor hubiera sido capaz de matar al otro tango para quedarse con lo que tenía y en ese sentido tal vez Hobbes tenía razón hay una pulsión natural y lo hace porque tiene esa facultad y la lectura que podríamos hacer es que existe esa facultad natural ¿qué piensan ustedes? no sé si ven ahorita cómo conectamos estos dos aspectos puede por naturaleza y de hecho ocurre ¿no? no sé ¿cuál es su impresión? yo tuve yo tuve antes de que darles la palabra yo bueno tengo perros y tenía puras perritas y traje a un macho a las perritas no les gustó mucho que traje a otro perro pero bueno a final de cuentas controlaron al macho todas las hembras controlan al macho y todos eran muy felices hasta que llegó otro macho a la casa otro perro macho a mi perro macho no le gustó la idea de que hubiera otro macho dentro de la casa y sobre todo nos dimos cuenta que se empezaban a pelear a la hora de la comida porque les poníamos un plato y el perro viejo atacaba al perro joven y nos explicaba un psicólogo de animales un psicólogo de perros si es que tal cosa existe que el perro ve como peligroso al otro perro porque le va a quitar el alimento esto lo que decía es denles de comer en platos distintos a cada uno de los perros y que vea el perro viejo que él tiene su plato y que el otro perro tiene su plato pero no necesitas nunca primero al perro nuevo sirven a los dos al mismo tiempo y la misma cantidad para que entonces uno no sienta peligro al otro parece que son pulsiones de los mamíferos básicas en ese sentido bueno a ver preguntas o comentarios objeciones ¿no? Fátima ¿tú cómo lo ves? Fátima no quiere hablar bueno si no quiere decir nada no hable no te voy a obligar Fátima puedo hablar y eso es una facultad pero no quiero ser lo maestro muy bien me encantó eso con eso me queda claro que ya entendiste todo lo que hemos visto bueno les voy a les voy a platicar bueno si no no tienen otro comentario vamos a revisar esta esta lámina quiero mostrarles esta lámina de un autor contemporáneo a Hobbes del cual se habla poco tal vez porque lo considero un poco un autor tal vez difícil se llama Baruch Espinosa Baruch Espinosa ahí tienen un manuscrito de Baruch no tenemos fotos hay pinturas pero me parece muy interesante la la el puño y letra de Baruch Espinosa Baruch Espinosa escribió algunos textos escribió una ética demostrada el modo geométrico un tratado teológico político interesante libro porque empieza a hablar sobre la interpretación y la facultad de interpretar la ley la ley natural y luego tiene un pequeño ensayo que a mí me parece que es un ensayo muy importante que es el tratado de la reforma del entendimiento humano y esto esto lo leí en una carta eso lo leí en un libro de una correspondencia de Baruch Espinosa que lamentablemente porque luego no quiero comprar libros para no llenarme de libros ya no ya no volví a encontrar pero ahí venía una cosa que me pareció muy interesante que me hizo mucho sentido cuando Baruch Espinosa dice Hobbes tiene razón los seres humanos son violentos entre sí por naturaleza pero dice Baruch Espinosa eso no es determinado no es determinado ni es determinante ¿por qué? los seres humanos pueden ser educados los seres humanos pueden ser reformados en su entendimiento y fíjense esto es muy interesante en el Baruch Espinosa era judío y dentro de la tradición hebraica pues por ejemplo ellos hablan del Malchut como el cuerpo del mundo físico ¿no? el cuerpo que es mortal este cuerpo mortal ahí donde está mi consor ahí está el cuerpo mortal pero luego podemos pasar de ese cuerpo mortal a otros elementos como es el ego el placer y la inteligencia básica humana que está en estos niveles Baruch Espinosa dice Hobbes tiene razón cuando el cuerpo y la mente humana se encuentran en el nivel de esas primeras etapas incluso cuando nos encontramos en el nivel del placer y la propia voluntad contra la de otros aquí está Israel peleando contra el arcángel San Gabriel contra el ángel no sé si era San Gabriel pero si era un ángel Job no no es Job este es Israel quien pelea contra el ángel porque cree que tiene posibilidad de vencer a un ser superior dice Hobbes ese es digo dice Espinosa ese es el ser humano natural del que escribe Hobbes pero dice Espinosa el ser humano puede reformar su entendimiento y puede superar en niveles en niveles más elevados desarrollar la idea de la disciplina y el juicio tener misericordia y amor incluso llegar al perdón de las partes puede escuchar la voz de Dios o de los sabios de los apóstoles de la Virgen puede dirigir su mente a otro nivel y lo que dice Espinosa es precisamente esto nuestra mente se puede elevar a un grado en el que en la medida que abandonemos las pasiones mundanas del mundo podemos volver los mejores ciudadanos y nuestros derechos y nuestras facultades manejadas con responsabilidad nos harán más dignos en este sentido voy a dejar aquí lo que son esas pulsiones naturales y pensemos como diría Espinosa como diría Baruj Espinosa que la mente puede reformar el intelecto y entonces no nos hace falta un estado leviatal más bien nos hace falta educarnos y esta idea por ejemplo siguiendo a Baruj Espinosa sin duda alguna la tuvieron los padres fundadores de los Estados Unidos George Washington Benjamin Franklin Thomas Jefferson Alexander Hamilton todos ellos vieron una fuerza y derecho natural o una ley natural que podía ser orientada que podía tener otros niveles no sé si alguien me pusiera hacer favor de leer por lo menos el primer párrafo de lo que está aquí si se animan esta es la declaración de independencia de los Estados Unidos alguien me podría hacer favor de leerla en voz alta adelante Fátima cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el dios de esta naturaleza le dan derecho un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación continúa o ahí me quedo ahí está muy bien dime una cosa Fátima mande ¿qué está diciendo en este párrafo la declaración? si no hay paz si bueno si el derecho no reina no es posible en una sociedad yo lo entiendo así pero fíjate se están independizando de Inglaterra dice cuando en el curso de los acontecimientos humanos o sea lo que está ocurriendo en este momento en la tierra se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos con los que los ha ligado a otro o sea yo Estados Unidos voy a disolver mis vínculos con Inglaterra y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual que las leyes de la naturaleza y el dios de esa naturaleza le dan le dan derecho o sea yo tengo derecho a separarme del otro y tomar un lugar en la tierra como una nación independiente ¿por qué? porque hay un derecho hay una ley natural y hay un dios de esa naturaleza hay un dios de esa naturaleza las leyes de la naturaleza y el dios de esa naturaleza le dan la naturaleza la naturaleza tiene tiene una lógica y esa lógica bien entendida y más con una madurez intelectual me permite independizarme y fíjate el siguiente párrafo lo que dice Fátima sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre esos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan de los poderes legítimos del conocimiento y de los gobernados la libertad la vida la vida la libertad o sea tienes una vida tienes libertad para hacer algo con tu vida y la búsqueda de la felicidad tú viste esa película de la búsqueda de la felicidad Fátima con Will Smith tremenda película ¿sí? ¿de qué trata? ¿alguien no la vio? ¿tú la viste Luis Octavio? la búsqueda de la felicidad con Will Smith no la viste Fernando ¿tú viste la búsqueda de la felicidad? bueno Fátima Fernando ¿alguien le puede explicar a Luis Octavio de qué trata la búsqueda de la felicidad? a ver primera pregunta ¿la búsqueda de la felicidad de Will Smith tiene que ver con esta frase de la declaración de independencia? no dudes pues es que la búsqueda de la felicidad que busca o que está esperando el protagonista de la película es una independencia económica ¿no? una libertad que le permita tener una mejor calidad de vida entonces pues podría equipararse o sea pienso que depende del enfoque en el que lo queramos ver que es para cada quien la búsqueda de la felicidad que te da felicidad o sea si te da felicidad dedicarte a lo que te gusta pues esa es tu búsqueda de la felicidad si si lo que te hace feliz es tener dinero sin tener que trabajar o no sé cosas así entonces pues pienso que podríamos verlo desde una misma línea pero fíjate yo creo que más que tener dinero por el dinero es que tengas el dinero para poder satisfacer necesidades ¿no? este señor necesita un lugar donde vivir donde comer pero lo que pedía era trabajo y busca el trabajo de sus sueños que le permite ser millonario pero requiere en la búsqueda de la felicidad el tema es que él trata de encontrar la forma de ser feliz y su familia y llevar a su hijo a la felicidad teniendo un trabajo seguro entonces fíjate que esta idea en la película de Will Smith no es gratuita el título de esa película porque efectivamente esos valores inalienables son la vida la libertad ¿qué vas a hacer con tu vida? y con esa libertad tienes que buscar la felicidad son derechos que están en los animales en toda la filosofía básica que hemos visto de Juan de Gresón de Espinoza digo de Avicena de Averroes de Tomás de Aquino de Juan López de Palacio Rubios de Francisco de Vitoria todos quieren vida libertad y ser felices pero en todos los otros casos parece que hay un rey hay una orden del gobierno hay un control estatal pero cuando alguien toma control de su vida de su libertad y de la búsqueda de la felicidad por su propia cuenta no esperando que llegue un Mesías tropical a darnos becas de Nimis sino que me den oportunidad en la visión norteamericana es a mí no me des nada más ponme donde hay y yo chambeo quiero que dimensionen que los padres fundadores traen una epistemología de los derechos fundamentales en razón de que si hay una serie de derechos básicos y a diferencia de Thomas Hobbes pero siguiendo a Spinoza es no me controles déjame hacer a mí las cosas déjame no me des dinero yo trabajo por mi cuenta la bandera de Gadsden la bandera de Gadsden que es la bandera de los patriotas tiene una serpiente y esa serpiente dice no me no pases por encima de mí y tiene un color amarillo al fondo no sé si han visto la bandera de Gadsden es la bandera de los patriotas ¿la han visto? a ver déjame ver creo que no la tengo aquí pero vamos a buscarla vamos a buscarla en la red vamos a buscar aquí la red bandera de Gadsden bandera de bandera bandera de Gadsden aquí está esta es la bandera de Gadsden la bandera de los patriotas don't tread on me no me pases no tenían a la virgen de Guadalupe tenían una víbora y luego esta esta era la bandera también esta era la otra bandera cuando la guerra independencia únete o muere órale bueno fíjense bandera de Gadsden es una bandera de origen estadounidense es una bandera de fondo amarillo en cuyo fondo centro hay una serpiente de cascabel en espiral y en posición de defensa bajo la serpiente se lea la frase don't treat me que puede traducirse en español como no pases sobre mí o no me pises la bandera lleva el nombre de Christopher Gadsden quien las diseñó en 1775 vamos a ver significado símbolo literario a ver vamos a ver si dice que simboliza en la década de 1970 la bandera de Gadsden empezó a utilizarse por libertarios usándola como símbolo pero bueno es el símbolo de los republicanos de los demócratas pero es la bandera de Gadsden bueno ya la bandera de Gadsden precisamente es no me des pero no me quines déjame ser libre deja de buscar mi felicidad con mi cuenta ahí tienen ustedes un fundamento filosófico hemos hablado del fundamento filosófico como de facultades implícitas que tienen los individuos y estas facultades implícitas estas facultades implícitas nos pueden dejar hacer pero deben dejarnos hacer de tal manera que no violentemos a los otros y a las otras poner el límite ¿no? hasta dónde llego yo y hasta dónde llegan los demás bueno esto es el punto esencial este es el punto esencial vamos a ver aquí estos aspectos epistémicos la declaración de derechos del hombre y del ciudadano en 1789 no sé Fátima ¿puedes leer el artículo segundo? con gusto maestro artículo segundo la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre tales derechos son la libertad la propiedad la seguridad y la resistencia a la opresión fíjate ¿qué derechos? estos son los derechos imprescritibles y naturales según la la revolución francesa que prácticamente son 12 años después de la de los Estados Unidos coinciden con la libertad y la vida no está aquí contemplada pero sí está la libertad pero dice la propiedad la seguridad y la resistencia a la opinión me parece que la seguridad es también sobre la vida misma ¿no? o sea tienes derecho a la vida pero tienes tienes derecho a que tu vida sea segura pero fíjate en cuanto a la propiedad y a la resistencia a la opresión no son parte de la búsqueda de la felicidad que tú puedas ser propietaria y que nadie te te violente ahí hay como un sentido básico fíjense que nuevamente volvemos parece que los derechos fundamentales tienen una misma lógica los derechos fundamentales pero Max pero no voy a hablar de Max los derechos fundamentales precisamente van en la línea de dejarnos desarrollar a nosotros mismos que podamos desarrollarnos nosotros mismos y esta guerra de independencia va en la búsqueda de que los individuos sean autónomos libres y puedan trabajar libremente en lo que quieran curiosamente en algunos países estos derechos funcionaban muy bien para los nacionales pero no funcionaban tan bien para algunos sectores marginados el 15 de agosto de 1947 muere en manos de un fanático SIG Mahatma Gandhi Mahatma Cagadi Mohandas Cagadi mejor conocido como Mahatma Gandhi era un hombre que había estudiado en la universidad perdón en el University College de Londres era un hombre que tenía educación inglesa a pesar de su origen hindú sin embargo él se enfrenta a una situación en la que lo 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 violentan porque iban en un tren en primera clase le dicen oiga usted no puede viajar en primera clase le dice soy ciudadano inglés nací en la India pero soy ciudadano inglés y pagué mi boleta de primera clase si puedo viajar en primera clase pero en Sudáfrica que otra colonia inglesa lo bajan del tren a golpes y le dicen usted no puede estar Hay una discriminación de tipo racial muy importante. Entonces parecería que los grandes padres de los derechos fundamentales que habían visibilizado los derechos fundamentales para ellos, los habían invisibilizado para otras sociedades y otros grupos humanos. Y Mahatma, digo, Mohandas K. Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, creó todo un movimiento y diseñó todo un proyecto y dirigió un movimiento al que luego se unieron grandes cabezas del mundo islámico y del mundo hindú para resistir y vencer moralmente a los ingleses. Diciendo, si tú no me das los mismos derechos, no me puedes dar las mismas obligaciones. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la India, en la India los hindúes tenían prohibido hacer su propia ropa. Lo que hacían eran los ingleses sacar los textiles de la India, los mandaban a las fábricas de Manchester y regresaban ropa para que los indios la compraran. Eso es una forma base de colonialismo. Forma básica de colonialismo. Gandhi lo que hace es enfrentarse a los ingleses haciéndose su propia ropa y exhorta a la gente que haga, por eso aparece luego con una rueca, haciendo hilo, para luego tejer esa ropa que trae encima. Dice, no será la ropa más elegante, pero es mi ropa y la he visto con dignidad. En la India no podían los hindúes sacar sal del mar. Y Gandhi lo que les dice es, saquen su sal y cómansela, no le pueden negar la libertad. Entonces la India se revela y los ingleses cuando tratan de reprimir a los hindúes, que no resisten, no golpean, resisten pacíficamente. Aquí hay una frase fundamental que emiten los periódicos. El imperio inglés está moralmente vencido porque esperaría una agresión de quien agrede. Pero si el que estoy agrediendo no me ataca y ni siquiera se defiende, estoy siendo un miserable. Porque lo que hizo Gandhi fue mostrar que hay una serie de derechos esenciales y fundamentales y que esos derechos no están siendo protegidos por las autoridades. Esta idea de Gandhi pasó también en Argelia y en Haití con ese señor que se llama Franz Fanon, que formó parte de la guerra de liberación de Argelia. Franz Fanon era un médico muy importante y dialogaba con los grandes intelectuales de Francia. Él logra que Jean-Paul Sartre, Margarita Uras, Margarita Yusenard, André Breton, Luz Aragón, Paul Eloard, los grandes, grandes pensadores, todos los grandes pensadores, pensadoras y pensadores franceses se unían al movimiento. Jean Schuster describe cómo hicieron un manifiesto solicitando y exigiendo la libertad de Argelia. Y el gobierno francés tuvo que aceptarlo, porque tenía a sus grandes intelectuales diciendo que la forma en que trataban a los argelinos era miserable, siendo que ya había algunos argelinos muy célebres, como Albert Camus. Albert Camus había sido premio Nobel de literatura. Y él no era francés, había nacido en Argelia. Entonces lo que decían es, si yo soy argelino, estos sabios son argelinos, pues dan los derechos de franceses, somos colonia francesa, ¿no? Finalmente le dan la independencia a Argelia y se reconoce que los grandes cerebros de Argelia también son franceses. Y bueno, ¿qué más decirles de Martin Luther King, que luchó por los derechos civiles en los Estados Unidos? Tratando de darle la misma dignidad al hombre negro, a los negros, a la gente de color, que los blancos. Gracias a estos activistas, la idea de la libertad, la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a estas circunstancias, pues obviamente fue bien recibida. Obviamente fue bien recibida. Tenían derecho a poder desarrollarse. Y este pensamiento era un factor del derecho natural que había que seguir. Lo que quiero que vean ustedes es que efectivamente hay una epistemología del derecho fundamental. Hay una base que exploramos en principio exploramos en principio en los seres desde un punto de vista biológico y vimos a sus sentimientos y sus pulsiones naturales. El día de hoy hemos hecho una exploración filosófica que parece que la exploración filosófica coincide con las pulsiones naturales. y ciertamente se logra, pero por una élite que mantiene marginado a otros grupos sociales, migrantes, extranjeros, discapacitados, gente con preferencias LGBT. esos grupos son marginados. Pero el siglo XX es un siglo donde esos grupos marginados exigen su reconocimiento como sujetos de esos derechos fundamentales. como verán el derecho fundamental fue como gestándose ¿y por qué decimos que hay un proceso epistemológico? porque como se concebían en un principio parecía que eran instintos pero más adelante parece que no eran instintos sino que había una razón filosófica que los fundamentaba y además de esa razón filosófica que los fundamentaba esa razón filosófica parece que marginaba a ciertos sectores y la epistemología reflexiona y le da reconocimiento a esos otros marginados como eran los holandeses y los ingleses en España para que pudieran tener estas facultades ¿me explicó? y esos marginados que eran ingleses y holandeses cuando se dan la guerra de independencia y los estados-nación crecen con esta idea de libertad fraternidad e igualdad también mantienen sectores marginados con la lucha de los derechos civiles de Gandhi Franz Fanon ¿no? Martín los derechos fundamentales han evolucionado cognitivamente epistemológicamente hoy tenemos otra idea de los derechos fundamentales son facultades implícitas como diría Juan de Gerson pero Juan de Gerson escribía esto en una época en la que había esclavos los españoles pensaban que efectivamente los nativos de estas tierras eran libres y como no podían esclavizarlos lo que hicieron fue traer a los esclavos del África porque el esclavo africano si era subhumano Silvio Zavala en un texto muy pequeño pero bellísimo muy rápido de leer se llama La filosofía novoispara editada por Fundo de Cultura Económica Silvio Zavala en ese libro lo que nos dice es que se pensaba sobre la libertad de los seres humanos pero sobre todo de los indígenas mexicanos no se contemplaba no se contemplaba al negro africano por eso podía traer negros de África a México en México la única esclavitud que se consolida es la esclavitud del negro que se le consideraba inferior en los años 1950 y 1960 Talcott Parsons este gran psicólogo norteamericano perdón este gran sociólogo norteamericano afirmaba que los negros pertenecían a un sector en el que tenían que hacer trabajos físicos no intelectuales Herbert Spencer otro gran sociólogo inglés decía lo mismo en una especie de racismo estereotipado sostenía que los chinos eran muy buenos para lavar ropa y plancharle tener tintorerías y hacer comida mientras que los negros eran buenos para cargar y trabajar en el ferrocarril todavía a mediados de los años 50 y principios de los años 1960 había grupos marginados que no tenían esos derechos reconocidos entonces la epistemología de los derechos fundamentales pasó a otro nivel y piensen ustedes que el día de hoy el día de hoy hay un reconocimiento de los derechos fundamentales porque hemos evolucionado epistemológicamente en su reconocimiento y en su comprensión y su conocimiento conocimiento y reconocimiento hoy nadie pone en duda los derechos humanos ni los derechos fundamentales constitucionales por eso puede darse una polémica tan grande sobre unos migrantes en Chihuahua a los cuales no les abren la puerta no se fueran van a escapar y son muertos por un incendio cualquier gobierno que viva en estas circunstancias está en una paradoja en la que sí reconocen los derechos fundamentales pero por ser migrante ilegal no te los valen parecería que es averroes hablando si los tienes pero no te asisten ese es uno de los puntos esenciales de este tema todavía no se ha consolidado la creencia de que todos tenemos estos mismos derechos y no tendría que haber grupos marginados pero haría falta claro hay quien puede decir pero bueno los migrantes a pesar de que saben que tienen esos derechos los violentan y se aprovechan para pasarse del otro lado de la frontera pero yo les diría algo más es cierto que todos tenemos estos derechos fundamentales pero junto con los derechos fundamentales también hay responsabilidades y como diría Baruch Espinosa a estos derechos hay que también hacerles ver que sus libertades implican responsabilidades en el imaginario norteamericano contemporáneo ya no importa si lo dijo Washington Jefferson Franklin o Milton Hamilton perdón lo que importa es lo que le dice el tío Ben al joven Peter Parker un gran poder va acompañado de una gran responsabilidad tú eres libre tienes tu vida te protegemos busca tu felicidad a partir del propio trabajo hay una epistemología ahí básica los derechos de la parte dogmática de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos giran ese entorno van acompañados de esta libertad para que uno pueda alcanzar la felicidad no es una facultad o un derecho que me tengan que estar dando ni guiándome para usarlo es esta condición natural que tengo para ejercitarme y para poder operar tal cual no sé si se ve el panorama que hemos revisado hemos analizado desde las pulsiones naturales hasta este orden de ideas filosóficas hoy en día sobre todo a partir de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 a partir del 48 se habla de los derechos humanos y los derechos humanos han evolucionado cognitivamente hubo una época en que había derechos humanos de primera de segunda tercera generación cuarta generación creo que ya no se utiliza esa noreclatura pero precisamente los derechos humanos cognitivamente han ido evolucionando y en la medida que la inteligencia humana siga avanzando seguiremos abarcando otros derechos fundamentales porque el tema no es que se nos otorgue sino que los conozcamos y los reconozcamos es tal vez como diría Berroes hace falta que sepa que los tenemos para poderlos enriquecer y en ese sentido los derechos fundamentales están muy vinculados a su cognitivismo a la parte epistemológica de su conciencia de su toma de conciencia que sepa que están allí y que los puedo ejercer y que junto con el ejercerlos va una responsabilidad muy importante esto que le dice el tío Ben a Peter Parker alias el hombre araña sin duda alguna es algo que también pensó no por el hombre araña sino el psicólogo Víctor Franklin antes de morir Víctor Franklin escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido y antes de morir Víctor Franklin andaba en un proyecto muy importante sobre hacer una nueva estatua de la libertad bueno una estatua en la costa oeste de los Estados Unidos del lado de la costa este estaba la estatua de la libertad pero quería hacer una estatua del otro lado de ya en las costas de California que fuera la estatua de la responsabilidad porque toda libertad tiene que manejarse responsablemente tenemos derechos y hay una parte epistemológica que nos dice de dónde vienen y cómo funciona pero hemos evolucionado cognitivamente y me parece que lo que Baruch Espinosa escribió en el siglo XVII sobre una reforma del entendimiento humano hoy cobra un valor mucho mayor porque efectivamente tenemos esta naturaleza y estos derechos por naturaleza imprescriptibles e inalienables pero tenemos que saber manejarlos con responsabilidad cosa que los mandriles los gorilas no hacen tenemos estas pulsiones por naturaleza pero los animales en sus aspectos primitivos esto esto es lo que los primates hace y vimos en el primer en la primera sesión de esta de este tema los animales no son responsables no responden el ser humano sí y aunque a Hobbes se le hubiera ocurrido hacer un leviatán para controlar las pulsiones Spinoza le da una lección muy importante a Hobbes la única diferencia entre el ser humano y los animales es que el ser humano puede reformar su entendimiento y en esa reforma del entendimiento adquiere la responsabilidad de su libertad de su libertad ahí les diría que está las solas claves esenciales de la epistemología de los derechos fundamentales hasta aquí mi exposición de ahora ya he hablado mucho esta mañana y no sé si quisieran dar alguna opinión o alguna objeción no les parece que estoy estoy y lo cierto yo no sé si los animales tendrán derecho en el futuro hay quien dice que sí yo creo que no porque como no pueden responder pues no pueden tener libertad hay que cuidarnos no hay que maltratar al animal pero ya darle derechos pues también habría que darle obligaciones ¿no? díganle a sus perros que paguen la comida que se come a ver que les parece bueno opiniones comentarios antes de que nos vayamos ¿no? bueno ¿qué tal mal les hubo la sesión de ganchos? bueno está bien ya los dejo con mi reputación hecha pedazos este les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo sé que es viernes para muchos es inicio de unas vacaciones no es mi caso pero se los agradezco les agradezco su generoso tiempo en esta sesión para hablar de la naturaleza epistemológica de los derechos fundamentales que tengan excelente fin de semana y felices vacaciones para los que las tengan para los que no pues este ahí los veo en en el domingo de ramos y en los oficios de la iglesia nos vemos hasta luego muchas gracias gracias